¡A los que quieran! ¡Antiguos! ¡Gozalos! ¡Gozalos! ¡A los que quieran! 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 ¡A los que quieran Todos los males se buscamos, desfazados, en peligro y en silencio, se ve con quien es su paso, vengan, lo mismo, todo humanidad perpetua. Contigo, con todos, conmigo, puede ser que las relaciones, conmigo contigo, con todos, conmigo, leo percubre su crítica presencia. ¡Apocorí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!